Instructivo para acceder a resultados de exámenes de laboratorio clínico. Al momento de recibir atención en nuestro laboratorio clínico, verifique la entrega de su usuario y contraseña para acceder a los resultados. Ingrese a www.hrd.gov.co. Vaya al link Atención al Ciudadano. En la ventana que se despliega, ingrese a Resultados de Laboratorio. Al cargar la nueva ventana, ingrese su número de usuario, número de cédula y haga clic en Verificar. Luego que el sistema verifica la existencia del usuario, se habilita el campo para ingresar la contraseña, que le fue entregada en el momento de realizar sus exámenes de laboratorio. A continuación, se abrirá una nueva página donde encontrará la lista de exámenes que han sido realizados y los respectivos resultados que podrán ser visualizados en el ícono de color azul o descargados en el ícono color rojo. Si no se encuentran habilitados los íconos de descarga o visualización, debe esperar a que los resultados sean cargados en el sistema. La auxiliar del laboratorio le indicará la fecha de publicación de estos, dependiendo el tipo de examen. Si los resultados no son visualizados en el tiempo establecido, puede comunicarse a las líneas de atención de nuestra entidad, 763-2323 extensión 1523. Luego de descargar o visualizar los resultados, siempre cierre la sesión en la parte superior derecha. Somos el Hospital Regional de Duitama. Cuidar tu salud, nuestra prioridad. Un saludo. Un saludo. Menos. Gracias por ver el video.